La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa Cesar, a través de su biblioteca Mercedes Romero de Quintero, invita este jueves 30 de julio a las 5 de la tarde al lanzamiento de la nueva edición del libro No soy un gánster, soy un promotor de lectura, del autor antioqueño Luis Bernardo Yepes Osorio, el cual será presentado por el también escritor Benjamín Casadiego. El evento será tipo webinar interactivo a través de las redes sociales de la caja y la plataforma Zoom. Las inscripciones están abiertas en la página web de Confa Cesar. Con este tipo de actividades, el Centro de Bibliotecas y Cultura de la Caja pretende seguir incentivando el amor por las letras y motivar a las nuevas generaciones a incursionar en el mundo narrativo. Así lo precisó Orlando Becerra, coordinador del área, quien dijo además que la comunidad tendrá la oportunidad de interactuar con los escritores.